¡Hola Sweeties! Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal, nuestro canal. El día de hoy hablaré, como ya vieron en el título, de Fens, conexión en español como Escuela de Esgrima. El cómic de C.S. Packard y Johanna D'mant. Yo ya le tenía ganas a este cómic desde que salió, porque amo a Packard y las ilustraciones de Johanna son preciosas. Yo ya lo tenía en mi cartón de Amazon, pero como que la había dudado, porque siempre que veo cómics, tengo dudas por las continuaciones. A ver, pero bueno, si no saben qué es Fens, les platico así súper rapidito. Es un cómic de deportes, etiquetado LGBT, el personaje principal se llama Nicolás. Y pues ya saben, típico conga de deportes, que le gusta mucho ese deporte. Lo practica desde pequeño, pero no tiene muy buena técnica porque no ha como que ido con buenos entrenadores y bla bla bla. Ya saben, va a una competencia así como que muy local, muy chiquis y todo. Y ahí se encuentra con alguien que es así como el que todos dicen, uy, el más bueno, el más chido acá. Bueno, en este caso, ese chico se llama Seiji. Se enfrentan y obviamente el que es súper bueno, Seiji, le gana. Pero hay como que ese momento en el que el otro es así como de, ah, súper guau. Y el otro chico es casi como de, qué pedo, qué es esto. Pero pues ya obviamente, este, como fue así súper rápido, pues piensa que es cosa de suerte. Pasa tiempo y cuando se vuelven a encontrar, resulta que es en la misma escuela. Van a ser compañeros, ya saben, en este caso van a ser roomies. Básicamente lo mismo que Haikyuu, pero este, en esgrima. Así, súper rápido, esa es de lo que se trata el cómic. Y bueno, está precioso. Como les digo, es como un manga, anime, espocón, rivales, enemies to lovers, sun and sun protector, y no te que llaman. Pero, está muy corto. Miren, ya me lo imaginé como los de Heartstoppers, así chochos y todo. Y que iba a haber mucho avance y así, pero no pasa mucho. Como entra está bien, para mí no sería problema. Pues estaba dispuesta a comprar todos los volúmenes. El problema es que no hay más. Y bueno, o sea, va, me espero. El problema es que las autoras no han sacado nada desde 2018. Y bueno, ya me puse a investigar un poquito, así. Y al parecer, en Amazon, está en formato Kindle, sacaban como por capítulos, ¿no? Entonces, en los volúmenes, juntan de capítulos. Bueno, esos capítulos que sacaron individuales, los juntan y ya te hacen un volumen. Y así. Pero, al parecer, solamente hay cuatro volúmenes. Y no entiendo muy bien por qué leí en los comentarios, porque a mí no me importa los spoilers, ¿eh? Y pues todos dicen como de que, ¿cómo? ¿Qué es el final? Que no puede terminar ahí. Y es como de, mmm, entonces, ¿qué pedo? Y bueno, por ahí, checando el Instagram de la autora, pues sí, digamos, terminan como que el formato en cómic. Y pasan a ser un formato, ella lo llama como novela gráfica, pero eso no se puede llamar novela gráfica. Es más bien novela con algunas ilustraciones. En todos lados dice que es una serie ongoing, pero pues ya no han como que trabajado en ella. Y Packard acaba de sacar una novela este año y es como de, ¿qué onda con fans? Pero les digo, en su Instagram sí sigue promocionando sus cómics. Como les digo, hice mi investigación de mediodía, porque pues quería plantear esto bien, antes de que se me fuera la emoción. Así que cualquier error o cosa, y así que ustedes me pueden enseñar, es bienvenido. Pero miren, cuatro volúmenes, en los cuales al parecer no avanzan mucho, pero igual, o sea, no los culpo. Porque, pues, o sea, los bitches mangas Spookon tardan años en avanzar y aún más años en ser terminados. Y pues, si queríamos como que toda una evolución y así en formato cómic, pues sí era pedirles que se pusieran como mangacas a trabajar por años. Lo cual es posiblemente algo que no tenían en mente como meta, así que pues sí. Sin embargo, al parecer, hay dos novelas que se sitúan justo después de los cómics, que hablan un poco más de como de las relaciones que queríamos. Pero de nuevo, leí Goodreads, porque les digo, no me importan los spoilers. Y al parecer, no avanzan tanto como deseamos. No sé, no sé. Miren, si tuviera dinero lo compraría todo para ver qué tal me siento. Pero siento que me quedaría igual de frustrada, porque como no está terminado, es como de que... Y la verdad, eso me desespera mucho, porque yo necesito cosas terminadas y mi mente no descansa. Y pues, muero. Así que no, no compraría nada hasta que no me digan qué onda, si nada más se van a quedar con esos dos libros. O si van a ver más. Y me digan cuántos y que terminen bien. O sea, mínimo, mínimo que terminen juntos y ya la verga. Aunque no me digan, ay sí, llegaron juntos a las Olimpiadas. Como en Haikyo, no me importa, no me importa. Yo nada más quiero que terminen juntos. Pero bueno, si ustedes no se frustran como yo, pues adelante. I don't know. Si se lo quieren comprar, el primer volumen ya está en español y ya está en librerías aquí en México. En Amazon está también. Y si no tienen problemas con el inglés, les digo, ahí están los cuatro volúmenes y las dos novelas. Que, de nuevo, hermosa idea, hermosos diseños. Me encantaron los personajes. Lo poco que pude ver de ellos, porque pues no pude conocerlos muy, muy a fondo. Pero lo poco que sé de ellos me gustó. Y además está bien que sea poco, porque si no luego me encariño. No los quiero dejar, quiero que sean felices. Y no puedo vivir tranquila hasta que no sepa que fueron felices. Pero bueno, lindo, muy lindo. Pero no para mí, no por ahora. Ya veremos en el futuro. Ojalá pueda tener toda la colección en mis manos algún día. Pero con un final, por el amor de Dios. Y pues ya. En fin, este fue el rant de hoy. Si llegaron hasta el final. Me gustaría saber qué les parecen este tipo de videos. En los comentarios pueden decirme si quieren más videos así. De libros LGBT. Por supuesto, porque no tengo tiempo para protopaganos heterosexuales. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Y recuerden hacer que les suceda. Bye. 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 Gracias por ver el video.